Blimpic Me apetece una Irelia otra vez, pero este Blimpic es un poco F O Camille Lucha por las tierras primigerias Han baneado a Malfite Quiere jugar Jax No, una persona banea a Malfite o Draven ¿Cómo se dice? Pizza, pizza o Pipsa Es pizza, ¿no? Con C, S, pizza Pizza, o pizza Pizza o pizza, seguro Pero pizza, no Pizza con T tampoco Es con T, yo creo que es con Con C, pizza o pizza Pizza, en plan como con Pizza, ah, pues es con T Pizza, sí, sí, pizza, también pizza me gusta con T T, S me gusta, pizza O pizza, hostia, ¿cómo se dice? A ver, Dora Lara No, Dora Luz Muñoz Rincón Es con T ese chat, es pizza O pizza con D Pizza Oh my god, ¿qué es esto? Voy con Contra un Draven En toble en comprender Oh my god Voy a perder, ¿no? Este matchup Si me pongo por delante una vez Puf, buena suerte Si me pongo por delante esta partida GG, eh Muted, sí, sí Lo dice el chera de mierda este Que va con Va de support con un Doran Buena suerte, crack Va de support con un Doran, ¿sabes? Me pongo por delante de support a B Que gilipollas es la gente En serio, es horrible jugar en el Opocho El Opocho, la gente está mal de la cabeza Pero literalmente es que son tontos O sea, la gente que es mala al LOL No son malos al LOL Porque son malos Sino porque son retrasados La gente es retrasada, no sube de ELO Dicenlo, ELO Anoyin, cringe, etc Por nueva Irelia Bobo Es el viejo aquí Eso es el medio, eh Nadie vea No gangtop Que sí, bobito, que sí Platita Tu muerte Me dejé de prender auto Flash y estoy muerto, eh Si le doy el stun creo que lo puedo matar No, tuve Lo he matado antes de que le hice los stacks Sí Vale Tenía que haberme esperado a que flashease Y luego le meto la Q En vez de... Me daba miedo a que se quedase fuera de mi Q De rango O sea, tiene flash Entonces me daba miedo a que el tío flasheara Y me quedaba fuera del rango de mi Q ¿Sabes? Sí, ya está bien Porque le he matado antes de que él matase a mí Así que ha perdido los stacks Lo malo es que... Tiene buenos ítems el tío Ok, tío Aquí solo tengo que esperar a Weiss que venga bajo torre Pero no espero que haga esto ¿Sabes? Ah, pero mira esto Este tío es muy malo ¿Veis? Que es algo bueno mecánicamente o lo que sea Pero mija, como jodas Supongo que es normal Porque vea mi... ¿Veis? 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 Es el Yone de antes O sea, es el viego de antes Ha hecho Waminan Ahora qué manera Ese personaje está muy roto, por cierto Ah, qué tóxico el tío Eh, tío ¿Te toca un tío de estos? O sea, he tenido mucha suerte En las primeras partidas Que me ha tocado El Yerath en el equipo contrario Un tío hiper tóxico No sé qué Me ha tocado en mi equipo ahora Goluki Mira este tío En plan para insultar Y... No tiene que prender ahora, eh Lo que no sé si tiene flash No sé si ha gastado flash cuando está muerto Hombre No te lo maté 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 ¿Qué le pasa? Just wait ¿De qué, bobo? Si he puesto un Waminan Arbusto No podía salir ya No te lo maté Lo maté a todos Oh, shutout Ok Menos mal que quiera TP Dice el Cherac Vete de support Voy a farmear Lo que voy a jugar contra este tío Es que sé dónde va Sé hacia dónde va a andar Porque va a tirar Va... Porque tiene las hachas, ¿sabes? Voy a intentar guardar el máximo de gana posible Solo para guardar la pasiva Wait Se morían todos Nada, tengo TP Pero no puedo tirar TP ahí Están diveando En plan, no puedo hacer nada No deberían estar diveando No sé por qué están diveando No sé Estamos en situación defensiva No estamos ganando la partida Me pinguean, ¿sabes? Que vaya al de allí, ¿sabes? No voy a ir allí Es súper malo ir para allí No tengo visión, nada No es una mierda eso Salen el dragón en dos segundos Y está todo mi equipo muerto Y quieren que vaya Al fucking dragón Están bobos o como Lo juega súper mal Menos mal Ah, en serio Como un golpe de torre más Ah, lo juega súper mal eso Voy a tirar TP ¿Qué he dicho que me va a hacer rápido Antonio? Oh my god Vale, el Diego nos va a matar a todos Oh my god No lo has niteado, ¿no? No, no lo has niteado Eh... Hostia, tengo el Grimso para acabármelo, ¿eh? Corta el cura para luego Ojo, chera Ojo De que no habla más, ¿eh? Wait, porque eso tiene... Oh my god ¿Es nivel 11? No Nivel 11 son 4 balas Está aquí Nice Déjame curarme la wave Déjame curarme la wave Déjame curarme... No, 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 no No, no, no No, no, no Tío, déjame curarme la wave No, no No por saltar Está la popi No es opinar ¡Lol! ¡Ese Scripter! Wey, ese Scripter no ha sido full suerte el Dogeo que ha hecho el Q-Pull Wey, va a haber sido su full suerte, ¿no? Puede ser, ¿eh? Que ese Scripter es tan tóxico y tan así, tonto No sale tanto Ok, le rellento, porque tengo Guincho, ¿eh? Oh my God, no lo one-shoteaba, no lo one-shoteaba Lo he ateado cinco stacks también He quedado con cuatro de estos Uy, no puedo saltar las arañas, se han muerto Puede ser, cuéntate estas recién creadas, Smurf, la gente, ¿sabes? Echera support, ¿sabes? En plan No es ni meta, entonces Muy posiblemente sea Scripter O ha tenido suerte La siguiente wave sale en breves, ¿eh? Y me dan todas las kills, los bobitos estos ¿Qué muñeco puede saltar? ¿Qué muestos, guach? ¿No le da? ¿Qué muestos, guach? Ah, qué rabia, la partida antes tendría que la he ganado, tío Y esta incluso perderla Es al revés Mírate el dogeo, chat No sé, a mí esto Yo he jugado miles Decenas de miles de partidas Y estos dogeos son de Scripter Mira esto Está quieto Está quieto A ver, ha sido mucha casualidad Le da la E mientras se mueve De doyar el cucún Uf, no sé, huele raro, ¿eh? No, es Scripter, chat Mira, está quieto Y mira en cuanto El primer La primera Milisegundo Que la habilidad se ve en el mapa El cucún Se está viendo aquí El Scripter Se está moviendo ya Para mí es Scripter Es mazo raro, sí ¿Qué juega este tío? Ah, no sé Yo, chat Por si acaso Le meto un report Y que rayos Vea lo que tenga que hacer Scripter Me he hecho ¡Scripter! ¡Scripter! ¡Suscríbete!